¡Déjalo quieto! ¡No, no, no, no! ¡Se lo va a llevar! ¡A la virga! Y muy buenas mi gente, bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Metro 2033. Estamos a las afueras y me voy a poner la máscara porque si no me voy a quedar sin oxígeno. Tenemos que cumplir una misión que... Vean esas ratas desgraciadas. Tenemos que cumplir una misión que es ir a las afueras para la parte de la biblioteca y buscar unos libros y unas cuestiones. Pero lo malo es que la biblioteca es un lugar de alto riesgo y va a ser muy peligroso toda esta misión. Fija que se viene un buen combate. Tengo que tener cuidado porque esto de estar aquí expuesto no me agrada. Muy bien. ¿Dónde tu madre? ¡Ay, ay, ay! Tengo que tener cuidado porque... No me gusta esto del parkour. Porque estas aguas están contaminadas. Están llenas de desechos y todo eso, entonces... ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¿Munición? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Esto era lo que les decía que estamos expuestos a cualquier cosa. ¿Hay una máscara? Sí, está mejor que la nuestra. Tengo la pistola con silenciador para evitar que justamente los desgraciados... ¡Epa! Aquí la escopeta, chicos. Primordial. Por si hago mucho ruido, no me estén fastidiando. ¿Dónde es que la valloneta tiene...? Digo, la escopeta tiene una valloneta y puedo hacer esta gracia. Tengo que ir a buscar unos documentos para una biblioteca. Y está custodiada. Hay muchos enemigos, muchos monstruos, muchas criaturas. Porque parece que es una zona... Bueno, un poquito llamativa para ellos. ¿No puedo agarrar más nada? No. Pues tocará avanzar. A ver, ¿por dónde más? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de tu madre! Acabo de traer en el líquido este. Un poquito de impulso. Aquí fue. Ok, va muy bien. Voy a ponerla en silenciador para no llamar la atención de ninguno de estos desgraciados. Y ir agachado. Vamos a tratar de evitar todo lo posible. Estos... Las odio las ratitas esas. Tengo que decir... ¡Hijo de tu madre! Venía otra. Porque ellas se paran y llaman a los compañeros. Hacen como un chillido. No son como las ratas chiquitas, sino son más grandes. Coño, quería haber visto algo. Son un poquito más grandes y bueno, son fastidiosos allá. Vamos a meternos aquí. Escuche algo. No sé si es de los grandes o de los pequeños. Habían tres ratas, me acuerdo, iniciando el episodio. O sea, aquí, comenzando esta aventura. Significa que hay una tercera. Tiene que haber otra por ahí. Esas municiones nos caen de un bien. ¿Qué tienes tú? Acá. Me gusta más mi arma con silenciador. Vamos a dejarla así. La acá pega muy bien, pero... Ok, un tiro en la cabeza. Lo bueno es que no me sintió. ¿Cómo les estoy diciendo? El arma con silenciador cae un poquito bien para evitar esto, pues. Que las criaturas estas desgraciadas puedan sentirnos. Hay que matarlo rápido. ¿Por qué llaman las demás? Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Vaya en un tazo, vaya en un tazo. Hijo de tu madre. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Corre, 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 corre. Y carga, corre, carga. Eso. Hijo de tu madre. ¿Te moriste, desgraciado? Ay, por estar pegándole a los... Oh, no. Ese fue muy grande. Este es de los grandes. Tengo que tener cuidado. Llamé mucho la atención. Eso seguro fue que la criatura desgraciada esa... Y buscó a los demás. Porque si no, no hubieran venido. Fue muy repentino. Vamos bien. Por acá, ¿verdad? No. Tengo que tener un cuidado. Esta es la biblioteca. Vamos. Oh, no, hijo de tu madre. Ok, aquí está la gente. Mira, municiones. Municiones y una máscara. Háblame. ¿Qué me vas a decir? ¿Será que me quedo con esta magno? Oye, lo que pasa es que esta magno no es tan buena como la mía. Epa, la perdí, no. Esta tiene culata y he visto un poquito el retroceso. Sí, tenemos que entrar a la biblioteca. Eso lo tengo muy claro. Vamos a entrar de una vez. Abre paso. Si no sabes por qué estoy aquí, no olvides ver los episodios anteriores para que te enteren. Biblioteca. Biblioteca. Custodian los tesoros. Viene, viene el combate, chicos. Tienen mucho cuidado, entonces. Tenemos que estar preparados. Danila, esto es una mujer. Bueno, digo yo, esos rusos tienen unos nombres rarísimos. ¿Inición? No. Creo que aquí sí sería buena la escopeta. Estamos en espacio cerrado y si me atacan, vemos que es oportuno. ¿Tú lo dices? De pájaros. Ok, estos son de los grandes. Rápido. ¡Corre, tío! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente! ¿Será que llegas? ¡Vente! Ok. ¡Oh! Ok, sí, 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 sí. A ver, ¿qué hay de bueno aquí? Vamos a agarrar munición, chicos, rapidito. Todo lo que se pueda. Lo rápido, lo rápido. Si hay cosas por aquí, lo vamos a utilizar. Nos toca ir por la parte de arriba. Ok. Corre, 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 corre. ¡What the fuck, man! ¡Está cerrada! ¡A la verga! Ok, ¿qué es esto? Ok. Y por montones. ¡A la verga! ¡Corre! ¡Vamos a esquivar! ¡Spin tactic! No es la frase de... ¡Corrida táctica! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. ¿Cuándo hay tanto? ¡Oh! Ah, no eran murciélagos. No eran criaturas. ¿Esto no tiene bañoneta? No, no me conviene, entonces. Están destruyendo el lugar, chicos. Tenemos que seguir corriendo. Vamos. Rápido, 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 rápido. Hay que esquivar las cosas esas. Son como unas criaturas, pero estilo tentáculo. ¡Epa! Una serpiente. ¡Mira municiones! Ok. ¿Aquí? Ok. No pude abrirla. Me imagino que van a venir por la parte de acá arriba. ¡Ey! ¡Epa, chicos! Chicos. ¿Como que quedamos atrapados o qué verga? No puedo abrir esto. Aunque sea fuerza de golpes. Ya va, quedé atrapado porque para allá no me puedo ir de nuevo. ¡Ey! Esto no puedo abrirlo. No me da la opción de romperlo. Y eso que le estoy dando con la bañoneta. O sea, no entiendo. Sí, me indica que es por aquí, pero... ¿Y ahora? No entiendo, chicos. Si sabes la respuesta, por favor, déjame un comentario diciendo que me tenía que hacer esto, esto, lo otro. Ok. Ah, es que se están matando allá esta gente. Ok, ya vi. Ya va. Aquí hubo alguien. Porque esa puerta se cerró y pusieron una tabla de madera, chicos. Ok, tranca eso. Eso que acaban de hacer ellos, de trancar aquí, ya estaba antes. Pero esa puerta estaba abierta y aquí... O hay fantasmas, o no sé qué hacemos. Ok, hay que volver. Ok, perfecto. Gracias. Esto no estaba aquí antes. Aquí hay gente. Aquí hubo gente. O sea, pero gente viva. ¿Qué hay por aquí? Nada. Ok, mira, 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 mira. Mira aquí, la TDI, pendejo. He reventado la boca. Lo reventé, lo reventé, lo reventé. Sí, cayó, cayó, cayó. ¿La asustaste? ¿Quién te manda estar revisando de pendejo ahí? A ver, ¿qué arma está mejor? ¿La mía? Es la misma pendejada, creo. Sí, cinco municiones, cinco cartuchos. No es la gran cosota, no es que me hayan dado... Pensé que podía ser un arma con mejor bayoneta. Aquí es lo mismo que hay por acá. Ok, las habitaciones laterales para tratar de abrirlo, ¿no? Ya, pero ¿por dónde? Hay una puerta por acá. Ok. Ok, yo acabo de ver algo o era una sombra. Aquí como que hubo una criatura. Esto de los huecos... Lo bueno es que tengo la escopeta y tengo con bayoneta. Ok. Esto no tiene silenciador, pero... Debe pegar más duro. Porque lo malo del silenciador es que le quita un poquito de potencia al arma. Ok, vamos a venirnos por acá arribita. ¿Y ahora? Ok. Sí, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Esto debe estar lleno de criaturas, hay que tener un cuidado. Vamos a ponernos la escopetica. Sobre todo la escopeta es porque el corto a corto alcance de verdad que hace mucho daño. Viene muy bien. Mira que municiones. Aquí se trataron de defender mucho, pero no pudieron con tanto enemigo. Esta no tiene culata, así que no me gusta mucho. ¿Y ahora? No, está cerrada. ¿Por aquí se podrá abrir por la parte de atrás? No, no me da la opción. ¿Y ahora? Ya, ¿qué es esto? Parece un mural. Esto está lleno de huecos, de todo. Mira, ve, chicos. Munición. Esta escopeta no me gusta porque para cargar de verdad que está muy, muy mala. A ver, él me dice que para abrir... Acabo de pisar. Para abrir la puerta es desde la parte de atrás, pero... Pero me marca que está cerrada. Si estamos aquí, estamos por este lado, ¿por dónde tendría que irme? Yo veo todo cerrado. ¿Vos soltar esto o no? No puedo saltar esto, no puedo saltar aquello. Estas raíces no me agradan para nada. Para nada. Y esto que no puedo abrirlo. A ver, me siento como que estoy atrapado, estoy atrapado. Vamos a ver qué me dice el libro. Dice que es para allá. Hacia acá, ve. Pero no me puedo devolver. ¿Vos soltar? A ver, ¿habrá algo que se pueda romper aquí? ¿Qué estoy pisando yo que no? Que suena de repente. Taclan, taclan. Me voy a gastar todo el oxígeno aquí pendejamente sin lograr nada. Pues no sé, estoy perdido. Me siento perdido por tu amor. ¿Esto? ¿Esto lo puedo romper? No. No entiendo la estructura de esto. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de pensar, chicos. Me dice que vaya... Para acá. No entiendo. Me tiene confundido. A ver, ¿aquí habrá una llave o algo? No entiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? A ver, averiguar, ok. Buscar los documentos sobre el D6. ¿Hay algo aquí que tiene que abrirse? Ok, ya entendí. Por eso es que decía, no se veía. Perfecto Claro, mi izquierda, atrás, adelante, atrás, adelante Es hacia arriba, lo malo es que esto no te indica Si es hacia arriba o hacia abajo Vamos acompañados, vamos acompañados Vamos solo Me da cosa porque siempre Terminan muriendo los que me acompañan, vale Tanto que me ayudan Y lastimosamente no logran sobrevivir Estoy como maldito, pues así Vamos a ver que tal Aquí van a venir por montones, júralo Júralo, ah, yo quiero una así Con violeta Yo voy a agarrar municiones ¿Qué más hay aquí? ¿Qué me puedes dar de bueno? Tenga cuidado, chicos ¿Dónde? Ok, aquí la escopeta como que no va a ser muy factible Va a ser, vamos a tener que agarrar un momento Ok, ok Déjalo quieto No, 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 no Se lo va a llevar A la virga ¿Lo mató? ¿Lo mató? Sí, vale ¿Y eso que le disparamos? Ok, sí, está vivo, está vivo ¿Puedo agarrar su arma? ¿No? Ok, no estoy a quedarnos solos Perfecto, sí, salvelo, salvelo Salve mejor He cumplido la misión Pero No puedo agarrarle sus municiones Fuerá genial Oh, sí, tengo que cambiar la mascarilla Ok, no puedo agarrar las municiones ¿El arma? No, porque es el arma del tipo este A ver si por aquí hay algo bueno ¿Tú soltaste tu arma o se la llevó este? Vamos a revisar Vamos a revisar Porque de repente hay algo por aquí oculto Ustedes saben Un misterio, una cuestión Estas cosas así no me agradan Vamos a revisar primero aquí arriba Ok, munición Esas escopetas de doble cañón No me agradan nunca Nunca, nunca, nunca me agradaron Yo le pego a todo con el cuchillo Vamos a ver Ok, este cuartito Hijo de tu madre Hijo de tu madre No me estás pegando ¿Habrá varios? O sea, tú les pegas Pero ellos vuelven a caer O sea Estoy herido, estoy herido No, una bollita adrenalina No inventemos No hace que me terminen reventando Me quedan cuatro Esta puerta seguro se rompe Sí Pero aquí no hay nada No, vamos a seguir rentando Está complicado chicos Porque ahora vamos a estar solos Yo que estaba emocionado Porque estaba con amiguitos Tenía protección Tenía Epa, 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 epa Me marcó rojo ahorita Ok, claro Es las criaturas estas Depósitos de libros Estaba solos Como siempre Literalmente Ok, aquí hay criaturas Y bueno, sí chicos Los voy a dejar hasta aquí Para un siguiente episodio De verdad Espero que les esté gustando Si les gustó Denle like Si no estás suscrito Suscríbete Lo voy a dejar aquí Porque no quiero que se haga Demasiado largo el episodio Próximamente Veremos Qué pasó Y qué tengo que hacer Y ya vemos Que hay criaturas cerca Una Y creo que vi otra por aquí Puede haber otra Algo que se movió O se habrá movido por ahí Y bueno, espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye, bye